Toda la logística allí, en el galpón que ustedes ven al fondo y en donde está funcionando el puesto de mando unificado. Ayer se sostuvo la primera reunión con presencia de los dos diputados venezolanos exiliados y delegados por Juan Guaidó, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, quienes serán los encargados de la entrega de alimentos en territorio venezolano. Se espera que mañana llegue el primer cargamento con 60 toneladas de alimentos. A este galpón llegarán mañana camiones cargados con 60 toneladas de alimentos que se estipulan serán entregados entre el viernes y el sábado. La entrega de las ayudas humanitarias será en territorio venezolano. Las ayudas llegarán y nosotros como unidad municipal, unidad departamental, vamos a tener el apoyo para prestarle a la unidad nacional que va a ser el que se va a encargar de dar todas estas ayudas humanitarias a Venezuela. No las van a entregar aquí en Colombia, sino las van a entregar en Venezuela. Oriente Noticias conoció que ante los anuncios de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de los alimentos enviados por Estados Unidos en cajas selladas y con bandera de ese país, representantes de la oposición venezolana, delegados en Colombia, planearon la opción de asignar representantes por Estado para recibir las ayudas en pequeñas cantidades y en bolsas plásticas. Ahorita estamos atentos en qué momento nos van a llamar para poder hacer el procedimiento. No tenemos fecha prevista todavía, hay unos boletines que se están sacando permanentemente. Los diputados exiliados en Colombia, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, son los encargados de coordinar las entregas en suelo venezolano. Muy bien, ha sido calificada como positivo el hecho de que parte de las ayudas humanitarias, es decir, de los alimentos, sean comprados en Cúcuta para dinamizar la economía local, regional de algunos comerciantes que vendan harinas, pastas o alimentos no perecederos. Compañero, me despido desde la entrada del puente binacional Tienditas en el sector del Escobal en Villa del Rosario. Ustedes continúen con más información desde estudio. Buenas tardes.